Diariamente estamos contratando que los contenedores están vacíos y en su entorno, lamentable, muy desparramada la basura o los residuos domiciliarios. Nosotros tuvimos una intervención en Semana de Turismo, donde contratamos esta situación y a través de las cámaras se logró dar con alguien que lo estaba haciendo y adujo que era para comer. Yo creo que para comer, si bien puede ser eso, en la realidad que tenemos hoy, la forma en que son desperdigados los recibidos no coincide con la realidad. Así que bueno, nosotros ponemos un esfuerzo enorme en trabajar, los funcionarios todo el día tras esas situaciones y bueno, exhortamos a la población que si lo ven, lo contactan, nos avisen. Nosotros diariamente los recorremos y hacemos ese levantado. Lamentable basura, pero bueno, es bueno que la población sepa en qué situación estamos hoy. 4352-4910. Ese es el teléfono, pero en realidad van a ver, nos pasan los contenedores de la Plaza Asamblea, nos pasa frente al estadio, nos pasa en La Robla y Valle. Tenemos lugares específicos que diariamente estamos recorriendo, en la esquina del Autoservia, allí en General Flores y Valle. O sea, demasiada coincidencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!